Bueno, recibamos ya a nuestro primer invitado de la noche. Un aplauso para él, por favor. Él es Omar Llegres. Omar, bien o no, ¿qué más? Bien, bienvenido. ¿Qué más? Primera entrevista en televisión. Bien, bien, bien. Sí, correcto. Ah, bueno, seguíte, hombre. Gracias. ¿De dónde sos, Omar? Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? La capital, Caracas. De Caracas. ¿Y hace cuánto vivís aquí en Medellín? Eh, año, bueno, en Colombia, ¿no? ¿Primero a dónde llegaste? Eh, Barranquilla. Barranquilla. ¿Y después viniste a Medellín o cómo fue el viaje? No, mi destino, desde que salí de Venezuela, era rumbo a Perú. Ajá, ¿y por qué a Perú? Porque era donde los amigos, amigos, y bueno, que tomé una decisión que no fue fácil, dejaba una familia. Ajá. Eh, que el día a día que uno se levanta pensando en la comida. Ajá, ajá. Y tomé la decisión de venir, pues, sin nada. Primero Barranquilla, ¿y ahí estuviste cuánto tiempo? En Barranquilla tuve casi dos meses. Dos meses, ¿y luego Medellín? Medellín, por casualidades de la vida, y bueno, y le doy muchas gracias a Colombia y a Medellín por ADB... Acogidos. Acogidos, sí. Pero si ibas para Perú, ¿cuál era la ruta? O sea, la parada en Barranquilla, ¿sí era una parada para ir a Perú? No, porque económicamente no... Tenías que hacer varias estaciones. Claro. Yo lo pensé porque si los demás lo han hecho, claro, y yo no podía esperar de que me llegaran las cosas a la mano, tomé la decisión. Y actualmente estás viviendo con quién, con tu familia, ya pudiste ser con tu familia. Ya vino la familia. Gracias a Dios. ¿Y cómo hiciste para traerla? Bueno, como le estaba comentando de que en Barranquilla ya la situación ya me estaba pegando muy fuerte. Sí. Mi familia esperando por mí, porque muchos se han ido, ya buscan su familia. Claro. Y yo nada. ¿Y qué haces? No, yo estoy aquí en una casa, estoy bien, para no preocuparlos, pues. No, pero si estás mal, vente y pasas trabajo con uno mismo aquí. Y yo, no, no, estoy súper bien aquí, animándolos también. De hecho, un día mi hijo, llorando, él juega a béisbol. Sí. Ese es un deporte allá que es como, por decir, el fútbol acá, ¿no? Sí. En Venezuela. Entonces mi hijo llega y me dice, papi, vente. Yo le digo, hijo, estoy trabajando para ti, te voy a comprar un guante bien bonito. Ajá. Me digo, papi, a mí no me interesa el guante, me interesa que tú estés aquí. Sí. Claro, pero no podía... No podía... Parar lo que estabas haciendo allá. Claro, por ello. Claro, y ya están aquí entonces todos. Pero muy bien, muy bien. ¿Y allá hacías qué? Yo soy técnico en refrigeración. Allá en Caracas también, sí. Bueno, y aquí estás trabajando en oficios varios, ¿cierto? En un centro comercial. Sí, en un centro comercial. Si alguien tiene la oportunidad de contactar a nuestro invitado, Omar Llegres, él es técnico en refrigeración, pues él va a dar el teléfono. Si usted necesita un técnico en refrigeración en su empresa, pues sería muy bueno que lo contactaran. ¿Cuál es el teléfono, Omar, para que te contacten las personas que de pronto necesiten un personaje con tu perfil? ¿3-0-1? ¿3-0-1? ¿3-0-1? ¿7-0-7? ¿7-0-7? ¿7-0-7? ¿9-0-25? ¿9-0-25? Sí, pues muy bien. O sea, este programa lo estamos haciendo, estamos conversando con Omar para que nosotros sepamos cuál es el día a día de algunas personas que tuvieron que dejar su patria y están acá con nosotros. Entonces, este es el caso de Omar. Así como hay muchas otras personas de muchos otros países que están pasando por una situación similar, pues aquí tenemos a Omar, ¿qué ha pasado? Recuerden, ¿3-0-1-7-0-7? ¿9-0-25? ¿9-0-25? Omar y haces trabajos no solamente para reparar, sino también preventivos, hay que hacerle mantenimiento a todos los... ¿Y eso es cada cuánto, más o menos, que uno hace un trabajo preventivo a la nevera? Depende, hay descondicionado, son seis meses. ¿Y a la nevera, por ejemplo? Dependiendo también, puede ser seis meses. Ah, seis meses, ah, muy bien. Estoy pasado seis mantenimientos. Seis años, seis años. Estoy pasado seis mantenimientos. Que no concluí con respecto a mi rumbo a destino a Perú. Ah, Perú, sí. Ah, pero por favor, sí. Ya la situación que yo estaba en Barranquilla, pues, otro compañero tomamos la decisión de seguir a Perú, pues, vamos. Y caminamos desde Barranquilla, yo estaba en el poblado de Soledad, hasta Planeta Rica. ¿Caminando? Sí, claro, que teníamos, solamente en el camino era para comprar una gaseosita o comer pan, solamente, porque no tenía más nada. ¿Cuánto, cuánto demoraron? Tres días duraron. Tres días. Tres días. Ahí sí nada que reparar en refrigeración, ¿cierto? No, no, nada. Sí. Pedía agua, agua, para decirme, dañen que sea algo ahí. Ajá, ese calor. Y con el, y nada, en Planeta Rica sí no aguantaba el hambre y de verdad que tantos compañeros, de verdad que como que a otros le molesta de que le pidan y bueno, ya llegando ahí, si no aguanté y estaba el dueño del restaurante y estaba hablando con un cliente ahí que él estaba comiendo y yo dije, bueno, ya, pero es que ya no aguantaba. Y yo, bueno, me le acerqué. Buenas noches, amigo, disculpe, de verdad, soy venezolano, me imagino que muchos han pasado por aquí y le voy a ser sincero, tengo hambre y yo le puedo colaborar con lo que usted quiera, le lavar, le becky. Y me dice, amigo, siéntese ya. Y yo pensaba que se había molestado, ¿no? Porque me habló muy serio, siéntese ya. Y cuando me trajo, trajo una comida que bueno. Tremendo banquete. Una especialidad. Qué bien, Omar. ¿Y trabajaste con él? No, no, no. ¿Seguiste el camino? ¿Seguiste? Ya de ahí se agarramos, nos vinimos en una mula metido donde vienen las varillas. Sí. Metido ahí. Y el de la mula nos dijo, porque ellos no están... Autorizados. Claro, si lo agarran se meten en problemas. Entonces llega y me dice, bueno, le voy a hacer el favor, pero cuidado que se le ocurre, si me para la policía, usted se le ocurre de que yo fui que le di. Y yo, no, no se preocupe. Y viniendo en el camino, se montó un muchacho, un chamo, se montó y se asomó. ¿Es venezolano? Sí. ¿Y a dónde van? Bueno, Medellín, que es donde llegaba el destino de la mula. Y, ah, no, para donde usted va es una elegancia. Sí, es una elegancia. Y, bueno, y lo dicho es comprobado. Ah, bueno, si quiera, si quiera. Resulta, Omar, que hace un par de días estuvimos celebrando el programa 500 de que ha pasado. Eso es como caminar de soledad a planeta rica, más o menos, hacer este programa. Pero con recursos. Con recursos. Sí, con recursos. No, no tanto. Y les pedimos el favor a algunos servientes que nos mandaran su saludo. Entonces, estamos mostrando esos saludos. Aquí hay uno de ellos. Aquí hay un grupo de saludos. Pedimos 500 y llegaron 700 y más. Entonces, aquí hay un combo de saludos de aquí de nuestros queridos televidentes de este programa. Hola, saludos desde Cali. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Veo Telemedellín. ¿Qué ha pasado? Yo veo Telemedellín. Ey, ¿qué más? Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Ey, ¿qué ha pasado? Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Hola, ¿qué ha de Telemedellín? Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Saludos desde Cali. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Hola, Chicho y Diego, los amo. Los felicito por este programa. Espero ver el número 600. Felicitaciones. Yo veo Telemedellín. Hola, soy Sara. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Hey, hola muchachos. Yo veo Telemedellín. Hola, soy Andrés Tamaño y quiero extender un saludo muy, muy especial a ¿Qué ha pasado? 500 programas. Hey, Peña, Chicho, mil felicitaciones. Estamos en ¿Qué ha pasado? Muchas gracias a todos los que han escrito. No vamos a... ¿Cómo hacemos? Vamos a dar el nombre completo y el apellido de nuestro invitado de hoy, un amigo, porque los que están escribiendo con el nombre y el apellido completo se van a poder ganar estos bonos para que vayan a comer a la trastienda. Entrada fuerte, bebida y postre. Muy bien. Una belleza. El teléfono de nuestro invitado, que se llama Omar, no voy a decir el apellido, obviamente, es el que van a poner en este momento aquí. 301-707-9025. Porque él es técnico en refrigeración, entonces, pues, sería bueno que tras su llegada a Medellín, pues, él ya está trabajando, pero sería muy bueno tener trabajo en lo que él sabe hacer y en lo que se desempeña, que es técnico en refrigeración. ¿Cómo estamos aquí climáticamente en estos momentos? ¿Arriba o aquí? Aquí. Bien, bien, bueno. Vamos a un corte, ¿sí? Y nosotros ya regresamos. ¿Cómo va la entrevista? ¿Primera entrevista que te hacen en televisión? Bien, bien. Entonces nos podés tomar el... Pensé que iba a estar más... Más tenso todo. No, no, pero somos unas personas hasta tiernas, ¿no? Mira esa carita, Omar. Mira la carita de ternura. No. Vamos a un corte y ya regresamos. Y antes un aplauso a nuestro invitado. Esto es ¿Qué ha pasado? Ya venimos. Continuamos en ¿Qué ha pasado, señoras y señores? Hoy tenemos un 2x1 de invitados. Pues tenemos a Omar Llegres. Él es técnico en refrigeración, es venezolano, está viviendo en Medellín hace año y medio, Omar. Claro. Año y medio. Sí, año y medio. Y más adelante vamos a tener a Juan Camilo Gallego que está lanzando su tercer libro y va a estar aquí comentando cómo es esta travesía. Porque como es sabido, a un escritor no le es tan fácil lanzar un libro por estos días. Así que vamos a conversar con él. Y ahora estamos mostrando saludos del programa 500. Tenemos más. Saludos totalmente nuevos e inéditos. Hay personas que dicen, ah, yo veo Telemedellín y un saludo aquí ha pasado. Y estamos muy contentos porque llegaron muchos videos. Pedimos 500 y llegaron 750 promedio. De diferentes partes. De diferentes partes del mundo. Entonces aquí está esta otra tanda de videos. Yo veo Telemedellín y para que no quede duda le mando un beso y un abrazo gigante a Peña y a Chicho. A los demonólogos y propina, al flaco y a Parada. Le mando un beso y un abrazo a Luisa y a Chamorro. A Leo y a Mónica, a Don Luis Alirio y hasta al gerente mejor dicho. Gracias por darnos televisión de tan buena calidad. Yo veo Telemedellín. Hola, ¿qué ha pasado? Yo veo Telemedellín. En mi casa se ve Telemedellín. Ey, en el futuro yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Nosotros vemos Telemedellín. Hola, yo veo Telemedellín. Numeral, ¿qué ha pasado? Buenas noches, Telemedellín. Ahí le mando mi video. Es un programa muy especial. Todos los días lo veo. Bueno, señores. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín desde aquí a Rizalda. Saludos a todos mis amigos en el Santuario Antioquia. Para que la pase bien, para que conozca la ciudad, para que disfrute. Tenemos Telemedellín. Tenemos Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Mi nombre es Gustavo Quintero. Y yo veo Telemedellín desde aquí, en mi trabajo, en Nueva York. Es muy interesante, me gusta mucho y me encanta porque estoy conectado con mi ciudad. Y no solo tú, yo también veo Telemedellín. Es realmente imposible hacer lo que Vicky hace con los ojos, que es cerrar uno a la vez del todo y dejar el otro abierto. Y dejar el otro abierto. No he podido saber cómo lo hace. ¿Vos sos capaz de hacerlo? No, ella apaga del todo este ojo, después abre y apaga del todo este. Cinco años de actuación. Entre otras cosas, yo creo que le pueden generar uno facilidades en los músculos de cualquier parte del cuerpo. Sí, puede ser. Para hacer este tipo de jugar retas. Bueno, Omar, muchas gracias por estar con nosotros, hombre. Muchas gracias por venir. Yo sé que no es fácil compartir la historia ante los 22 televidentes que están con nosotros en estos momentos, pero le recordamos que Omar está en el 301-707-9025. De pronto usted dice, ah, necesito un técnico en refrigeración. Pues vea, se lo tenemos. Si está sonando la nevera duro, llame a Omar. ¿Se puede hacer ese trabajo? ¿Puede ser, cierto? Correcto. Pero cuando suena la nevera duro, ¿es qué? ¿De qué se trata? Puede ser que el ventilador en el serpentín esté pegando. Sí, es que más que todo que esté congelado no está haciendo el ciclo de descongelación. Es verdad que la próxima guerra civil va a generarse no por asuntos políticos o religiosos, sino por la pelea entre los hombres y las mujeres con el aire acondicionado. Que, ay, bájele, ay, no, súdale, ay, bájele, en las oficinas. Eso suele pasar, como esa riña siempre. Que porque está muy frío o no, que porque está muy caliente. Ay, no tengo idea. ¿Cuáles son los grados ideales para un aire acondicionado, Omar? Normalmente un clima normal, 22 grados. 22 grados, sí. Y uno puede bloquear un aire acondicionado en esa temperatura, que ahí no se mueva. Correcto. Yo creo que ahí se acaba entonces la pelea. Claro que se bloquee, porque hay unos que lo ponen como que le congelan a uno los mocos. Ah, eso es. Bueno, donde vivo no necesitamos aire. Muy frío, muy frío. Bueno, Omar, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno. Chicho ha estado muy insistente con una serie que se ve en Netflix que se llama Historia de un crimen. Es sobre un caso que ocurrió aquí en el 2008 que es del señor Luis Andrés Colmenares. Sí, esta serie hace parte de un gran título que se llama Historia de un crimen. Le chocó mucho a la familia de los acusados, implicados, porque decía que era de entrada condenarlos cuando ya la justicia hasta el momento les había dado la razón. Entonces, que no había sido un crimen, pero todo lo que cuenta la historia es cómo se desarrolla y las hipótesis. Entonces, por eso se llama Historia de un crimen. Ahora tendrán cómo defenderse. Y la familia de la víctima, que es Luis Andrés Colmenares, la familia Colmenares también ha estado hablando y diciendo cosas sobre la serie. Y creemos que también van a demandar. Es decir, decía un profesor mío hace mucho tiempo, cuando te tiran de un lado y del otro es porque hiciste bien las cosas. Muy bien. Vamos a ver entonces el tráiler de esta serie que está en Netflix, Historia de un crimen, el caso Colmenares. Nosotros más adelante vamos a hablar con Juan Camilo Gallego y un aplauso para Omar Llegres. Y gracias por venir. Y esta es tu casa, Omar. Gracias, Colombia. Gracias. Gracias.